Feliz día mamá, oh cada día yo te voy a amar Es una canción disco, interpretada por la cantante estadounidense Gloria Kevino Lanzada en el año 1978, la lenda describe en primera persona Cómo alguien encuentra fuerza mientras se recupera de una pérdida o superación Con que yo llegué a ser un símbolo de la música disco que recibió el Grammy en el año 1980 Aquí está justamente el aula segundo grado, lo de la primaria A cargo de su tutora Sandy Guamán González I will survive, sobreviviré, vengan las palmas bien fuertes para ellos ¡Sí! ¡El aplauso mamita! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.